Falta muchísimo escucha entre los seres humanos, no solo entre los partidos. Falta generosidad, falta relacionarse a través de la colaboración y la cooperación. Las mujeres somos más de eso, en general. Somos más colaborativas, pero bueno, hay todo tipo de mujeres también. El avance profesional a veces nos ha hecho también adoptar posturas muy masculinas que no son positivas. Yo creo que nos hace mucho falta a los seres humanos escucharnos y ponernos en el lugar del otro, practicar la empatía. Y también ver que no se trata de ganar o perder, se trata de avanzar. No tanto como quise yo, no tan poco como quiso el otro, pero en un punto medio. Y una vez que se avanza ese paso, se inicia una nueva etapa, de un nuevo avance. Y así, en un proceso de mejora continua, puedes finalmente llegar al objetivo final. Pero la cosa rupturista de un día para otro, y yo te gano y tú pierdes, no es buena. Porque sale un ganador y un perdedor y la gracia es que salgan los dos ganadores.